Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Choney Channel, amigos, hoy Canales Rivera se enfadaba con Sálvame, hay que decir que Canales Rivera se sentaba en el programa de Quiero Dinero y también hay que decir que Canales, bueno, por un lado podemos entender su enfado con la pregunta que le han hecho, pero por otro lado tenemos que decir que quien algo quiere, algo le cuesta, como siempre decimos en Choney Channel, que todos los refranes son verdaderos y ya sabéis que nadie da duros a cuatro pesetas y en este caso Sálvame no iba a ser menos. Pero Canales Rivera se enfrentaba a muchísimas preguntas, hoy todas relacionadas con su familia, todas relacionadas con Isabel Pantoja, todas relacionadas de que Sipaquirri se quería o no divorciar con Isabel Pantoja y muchas preguntas que sabemos que Canales, pues oye, ha contestado de manera de más en el momento y todas han salido que decía la verdad. Pero había una pregunta que Canales no le ha sentado nada bien, por supuesto que nosotros comprendemos también lo que ha pasado Torero. De ese Canales le preguntaban si había llegado a tener alguna relación sentimental con la mismísima Carmina Ordóñez. Él ha dicho que no, rotundamente, pero nosotros no sabemos qué dirá Copérnica porque hasta el próximo día no lo van a volver a emitir. Pero la misma vez ha dicho que iba a contestar a la pregunta porque no tenía ningún problema en hacerlo, pero que le parecía una pregunta de muy mal gusto. La cara del Torero cambiaba en ese momento, su semblante ha sido muy serio, estaba muy enfadado. Pero hay que decir Canales que últimamente lleva bastantes semanitas en la tele, lleva bastantes semanas de colaborador, lleva siendo de luz, siendo de herencia. O sea que estás viviendo un poquito también de toda esta prensa rosa, sabemos que siempre se ha sido un poquito más mediático. Así que, pues oye, quien no quiere algo le cuesta y por eso siempre las cosas no pueden ir a tu favor. Así que por un lado entendemos que estés enfadado con la pregunta o molesto, pero tenemos que decir que pensamos que razones para estarlo no tienes. Porque también te lo llevas calentito cada día cuando vas a la tele. Y nosotros, por supuesto, que ya sabéis que aquí en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.